La juez penal en la isla dictó la libertad de María del Socorro Chi y Karen Suleyme Aguilar Osorio, madre y abuela respectivamente de un infante que en días pasados se vieron involucrados en su venta y así mismo se concedió el auto de formal prisión al padre del bebé José Antonio Tinal Chi. Ante esto el actuario del juzgado penal Daniel Nava manifestó cuál es la situación jurídica para ambas personas. Resolvió la situación jurídica de los inculpados y se dictó un auto de formal prisión. Esto es con el fin de que a partir de este momento tienen 15 días para ofrecer pruebas, mismas que se desahogarán de entre los 30 días posteriores y serán sujetos a un proceso. ¿Qué personas quedaron libres? Ahorita se dictó un auto de formal prisión a José Antonio Tinal Chi y se dictó un auto de libertad sin que por perjuicio de datos posteriores de prueba nuevamente se pueda ejercitar una acción penal en contra de los que se ordena su inmediata libertad, que en este caso es un auto de libertad, para María del Socorro Chi y Karen Suleyme Aguilar Osorio. Legalmente pues el Ministerio Público deberá de ofrecer las pruebas para que en su momento sea sentenciado Jesús Antonio Tinal Chi por la conducta que ya en su momento ya el juez consideró que hay elementos suficientes para él seguirle un proceso como responsable y en su momento bueno si el Ministerio Público aportara mayores pruebas o solicitara de nueva cuenta el ejercicio de la acción penal por datos posteriores se puede ejercitar en contra de las dos personas que hoy se les dicta un auto de libertad. Por otra parte dijo que el Ministerio Público del Fuero Común todavía se encuentra integrando el expediente para citar a declarar a los presuntos compradores. El Ministerio Público está integrando una averiguación, si solicita ahí que se le citen, en su momento el juez resolverá todas las pruebas que en su momento el Ministerio Público ofreció junto con la consignación de los mismos. En este que yo tenga conocimiento aquí y que yo vea, sí es el primero que vea. Sí, de hecho yo creo que es sabido que hay gente que en su momento bueno, sin el fin del lucro más que por ganar un dinero, garantizar el cuidado de sus hijos, sí ceden los derechos. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, imágenes, Adrián Betancourt.